Marzo 24, un gran incendio. Eran las 18.50 del 24 de marzo de 1982 cuando la Cineteca Nacional ardió en llamas. Alrededor de 6.500 negativos, 2.300 guiones, 9.000 publicaciones impresas, así como obra de Diego Rivera se volvieron cenizas. Además, en el incendio murieron 7 personas y hubo 50 lesionados, aunque en su momento se manejaron cifras mucho más altas, pero el tiempo erosionó los datos. Además de que se perdió valioso material fílmico, se dice que también material que comprometía al gobierno con la represión estudiantil del 68. Margarita López Portillo se deslindó de los hechos y cualquier responsabilidad. Hay documentales e investigaciones que buscan encontrar causas, pero no hay nada comprobado, lo único seguro es que aquella primer cineteca quedó hecha cenizas.